¡Tarón! ¡Bienvenidos! ¡Buenas tardes! Arrancamos el nuevo programa de Pedira. Sin calificar en vivo. Estamos 10 minutitos después de las 12 en la tarde. Un muy buen programa. Teníamos por delante. Lo voy a salvar al señor Pepe. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien la banda por acá? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, amigo. ¿Han venido, amigo? ¿Cómo anda Quilmes? Bien, Zaparo. Bien, Carlitos. ¿Todo bien? Vas al Mundial, Macanito. Vas al Mundial. Bueno, ¿cómo anda la banda por aquí? ¡Bien! ¡Tribuna! Dependeme de este. Ahí. Este es bravo. Esa es, esa es. Arrancamos un programa nuevo aquí en la tarde. 16 grados de temperatura. Te digo y te decimos que si querés estar en la tribuna de Peligro 5Fcar, envía tu mail y metete en la página de telep.com. Barra Peligro guión de ves un quilombo. La verdad que es un quilombo. Es más fácil. Pongle. Ya, porque si loco, esto es un quilombo. Realmente es un quilombo. Más largo que es Titán. Si querés venir, vení en la puerta y hablá con Rosti. Bueno, señores, un muy buen programa tenemos por delante y aparece. Gracias. Aquí nos vamos. ¿Perdón? Compañero, compañero. Vamos a meternos en otra. ¿Qué pasó? Silencio, compañero. ¿Qué pasó, intendente? El aula está tomada, compañero. ¡No, no, no! ¡Atención! Venimos a hacer un petitorio, compañero, por una sociedad más igualitaria. Por una distribución del ingreso más equitativa a la realidad de nuestro pueblo. Por la unidad de todos los países hermanos de Latinoamérica, compañero. Se postula presidente. Bienvenidos entonces, porque si me permite, intendente, vamos a arrancar con el certamen del día y la fecha, porque aquí comienza Yo Quiero Ser La Madonna Argentina. Yo Quiero Ser La Madonna Argentina. El jurado, el intendente, ¿cómo está? ¿Bien? Bienvenido. Bueno, ¿cómo anda escribando este espalmolo todavía? Muy bien, muy bien. Como la banda del Por Pasión Almada. ¡Bienvenido! Gracias, gracias, intendente, por convocarme como jurado, ni más ni menos. Y a ti, Diego. La vida me está cambiando. Gracias. Me está cambiando la vida, Diego Corón. En serio. Me está cambiando la vida. Bueno, ayer lleno el Gran Rex. Lleno. ¿Lleno el Gran Rex? Sí. ¿Usted? Sí. Sí. La Gran Rex. Una carnicería. Hicimos un recital. Cinco temas. La Gran Rex. Lo llené. El Gran Rex, digámosle a la gente. El Gran Rex. Después quiero charlar con usted. ¿Cómo van a ganar? Bien. Bien charlante. Mejor que nunca. Bueno, me gusta su traje. Señoras y señores, vamos a arrancar. El jurado está listo. Yo quiero ser la Madonna Argentina. El tipo es electropetrolero. Y se llama Osvaldo Carnicetti. Quiere ser la Madonna Argentina. ¡Oh, güey! Está en TV. Es Barney. ¡Ja, ja! ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tutti frutti. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te gusta? Gracias por bancarme en este programa. Sí, sí. Me gusta los zapatos que se ha puesto. Los zapatos me gustan las merdas. Son de danza. Son de danza. Exacto. Mira. ¡Mocasín! Bueno, ¿qué dice el tontente? Me gusta esta posibilidad que le damos a la gente. Quiere ser la Madonna Argentina. ¿De dónde es usted? De Comodoro Rivadavia. De Comodoro Rivadavia. ¡Ah, bien! De Comodoro, a toda la gente de Comodoro. Y vino especialmente para este certamen. Este certamen. ¿Cómo vino? ¿En qué vino? Colectivo. El colectivo. ¿Cuánto salió? Salía el jueves a la tarde. Ah, ¿y la producción pagó el bondi? Pagó el bondi, sí. ¿Y el hotel? El hotel lo pago yo. Lo paga el ten. Perfecto. ¿Va a cantar en inglés? ¿Va a cantar en inglés? Sí. ¿En Comodoro no estudiamos inglés, acaso, también? Sí, sí. No, no, no. ¡Tención, escándalo! ¿Usted qué va a hacer? ¿La mímica o va a cantar en vivo? Voy a cantar, voy a bailar. Voy a ser Madonna. ¿Quiere ser Madonna? ¿Va a bailar en vivo? Voy a bailar en vivo, voy a cantar en vivo. Y va a cantar todo acá en vivo. Ante la atenta mirada de Delford, la suya, la escribano, la de Alacrán. Da mi amigo Martín Ángeles que también me va a poner puntaje, Carlitos. Señores, señores, Osvaldo Carnicetti, electropetrolero, va a cantar Chica Material porque Osvaldo quiere ser la Madonna Argentina. Atención, la Madonna Argentina incluye coreo. ¡Mirá que todavía falta! ¡Ahí vamos! ¡Ah, bueno! ¡Delincuente! ¡La levantan como una media red! ¡Desde Humo Viagrero! ¡Exclusivo! ¡Ah, bueno! ¡Uh, uh, uh! ¡Traigan una grúa! ¡Ah! ¡Exclusivo! ¡Me encantaría saber en qué idioma canta! ¡Sí! ¡No canta, ladra! ¡Ladra! ¡Osvaldo Carnicetti quiere ser la Madonna Argentina! ¡No canta, ladra! ¡No canta, ladra! ¡Osvaldo Carnicetti quiere ser la Madonna Argentina! ¡Gracias! ¡Nada de Escocio! ¡Nada de Escocio! ¡Levanten el vestido! ¡Ajá! 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 Importábamos a Enano de Jardín a Hollywood! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien pegaditas! ¡Ladra de Escocio! ¡Bien pegaditas! ¡Bien envueltas! ¡Entran dos! ¡Sí, sí! ¡Con diamante y Gerasi lo hacíamos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cinco Madonna! ¡Excelente! Lo veo en la tribuna a su amigo Dani, que no lo puede creer. Ahí está Dani de remera negra. Ahí está, hola Dani, ¿todo bien? Ese es amigo suyo, ¿no? Perfecto. ¡Pobre! No puede ni creer. Bueno, ¿quién le prestó el vestido? La mujer de Rubio Jova. ¡Le mandamos un saludo! Bueno. A mí me ha gustado mucho Osvaldo. Mucho. Realmente canta en inglés. Sabe la coreografía. Es una lección de arte. ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Diez para Elfos! El hombre romántico del Formación Almada. Sí. Y a mí me hace acordar el que dijo. Me cayó pesado el lechón. ¿Te lo comiste? No, le hice upa. Pero bueno. ¡Chance al margen! Me maravilló el esfuerzo que hizo. Sí, gracias. Al bailar y cantar sin agitarse. Realmente le sacó el tono. El lenguaje. Yo no puedo menos que darle un 5. ¡Cinco! 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 No se ponen de acuerdo. Sí. ¡Cinco! No sabemos definir el juego. ¡Cinco! 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 Sí. ¡Cinco! ¡Perdón! ¡Perdón! No le había visto la media. Lo que pasa es que si no, no tiene emoción lo que viene. ¡Ja, ja, ja! Bueno! Pastelero y carterista. ¡Cómo! Vaya a saber uno de qué parte de la Argentina viene. ¡Marco Topestasi! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Linda, linda! ¿Bien? Le hace mal el efecto, ¿no? Más o menos. ¿Todo bien? ¿Cómo le va a torta? ¡Colorado batatero! Alguien dijo, alguien dijo que se casa de apuro. ¿Todo? Alguien dijo que se casa de apuro. Se casa de apuro. ¿Cómo estás? Bien. ¿De dónde ves usted? Concentrado, Arroyo Seco. ¿De Arroyo Seco? Sí. ¿Vos sabí lo comí guiso? Tengo una empresa ahí. ¿De qué? Tengo una empresa, yo soy pastelero carterista, hago cupcakes, muffins, bucaques. Todo para la cartera. Para la cartera, está bien. ¿Hace cuánto trabaja ahí? La fundamos, la fundó mi abuelo, Raúl. Y hace 120 años tiene empresa. 120. ¡Oh, bien! Perfecto. ¿Su padre también trabaja ahí? Mi padre y mi madre trabajan ahí. Todos trabajan ahí. Bueno, va a cantar como una virgen. Sí. Like a Virgin. ¿Quiere ser? Madonna. Madonna Argentina. A full. ¿Fanática de Madonna? A full de toda la vida. Señorías y señores, Marco. Es Marco Topetazzi. Quiere ser la Madonna Argentina. Va a cantar como una virgen. ¡Bien! Madonna en versión heladera. ¡En vivo! ¡ aromatic! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Todo! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Es Madonna con Aftosa! ¡Opa! ¡Le arriman el bochín! ¡Apreten que no se aboyan! ¡Sensualidad! 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 ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ahí está Marco Copendazes! ¡Como una virgen! ¡El hombre de arroyo seco! ¡Igualdad! ¡Quiere ser la Madonna Argentina! ¡Muy bien! Sí, más allá de que entraste como el reverendo Upite... ¡No! ...que a un músico como usted no se le puede dejar pasar eso... ...en la forma que después te plantaste en el escenario y ganaste con esa actitud, superaste ese pequeño error que cometiste al principio. Recordemos que este es un video que Madonna grabó en Venecia. En Venecia. Un lugar bellísimo, Venecia. ¿Fue a Venecia usted? Venecia, he estado mínimo ocho o nueve veces en Venecia. ¿Qué iba a hacer a Venecia? Exportábamos piraguas con lisio jelly. Y de allá traíamos saumerios con aroma de los canales de Venecia. Y por un momento me ubicaste en el centro de Venecia, en el medio del agua. ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Cinco, cinco, cinco! ¡El intendente le gustó cinco! ¿Qué pasa Delfo? A mí no me gustó este tema. ¿Por qué? ¿De quién es este tema, hijo? Madonna. No, es mío. ¡No, no, no! ¡No! ¡Este tema es mío! ¿Como una virgen? Claro, el tema original no es como una virgen. Yo, y te voy... Mira, me voy a confesar para que veas la veracidad del asunto. Yo tuve un gran amor, Virginia Lago. Yo le escribí un tema que se llamaba La Vía Virgi. La Vía Virgi, que es este tema, hijo, que tú cantas sin saberlo, no tienes la culpa. Claro. Es mío. Y te lo puedo comprobar. ¡A Charlo! Y te lo puedo comprobar ahora. Pueden que lo compruebe. Le pido la producción a ver si lo pueden hacer, Delfo, porque... ¡Lo compruebe! Y no, el video no estaba hecho en Venecia. El video mío era en Las Toninas. Ajá. En Las Toninas. ¡Atención! El video original. Un plagio. Un pie, por favor. Un pie. ¿Lo pueden acompañar? ¿Lo van a acompañar, muchachos? Delfo, ¿cómo se llama la canción entonces? Sí, bien. El tema original se llama La Vía Virgi, porque yo era muy, muy... Yo estuve muy enamorado de Virginia Lago. Y ella, bueno, no quería estar con... Yo tenía una vida casquibana en ese momento. Ajá. Y desaparecía, y cada vez que la veía... Le escribía. Le encantaba la canción. Sí, señores. Lo va a hacer de él por Pasión Almada para demostrarnos que el tema es de él. Sí. La Vía Virgi, ¿se llama? La Vía Virgi. La Vía Virgi lo hace de él por Pasión Almada. ¡Bien! ¡Bien! ¡Márcame la entrada! ¡Ey! ¡Eso! Estaba confundido. ¡Ey! ¡La cucha! Que no estaba. ¡Ja, ja, ja, ja! No sabía que estaba perdido hasta que te encontré. ¡Ja, ja, ja! Me sentía... ¡Incompleto! ¡Triste y solo! Y de pronto tú me hiciste vibrar. ¡Brrrrr! Me hiciste disfrutar. ¡La pasé genial! ¡Sí! ¡Vamos todos! La Vía Virgi. ¡Sí! Esperando su primera vez. La Vía Virgi. Esperando. Esperando. Verde la cara a Dios. ¡Uh! ¡Exclusivo! ¡Oh! 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 y de tanta gente que recuerda este tema pero virginia virginia lago a pesar de que tienes una vida realizada te sigo amando estén suyo 1-1 hasta que aprendas la realidad del asunto Bueno, uno, uno, seis, seis. ¿Cómo va? ¿Qué, qué? Toda la semana practicando para que venga el sabonero este a ponerme la nota. ¡Sí, señor! 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 Te quedaste en el tiempo, papá. No, no, no. No, no, no. Bueno, esto es el futuro del país. Claro. Tranquilo, Delpho, tranquilo. Usted puede poner el puntaje que quiera. Preguntale a tu padre quién soy yo. No te conozco. Mi abuelo tampoco. Delpho, pasión armada es este. Bueno. Bueno, estamos... Tranquilo, ahora me toca a mí. Estamos en seis. Bueno, y eso me hace acordar, dice el tipo, ojos de sapo, piel de lagarto. Querido, ¿estás haciendo un hechizo? No, te estoy mirando. Bueno, bien, bien. Pero transmite la misma sensualidad de Madonna. Bien. La pureza de una virgen se eleva hasta el mismo nivel de la perfección. Por eso yo no tengo nada más que decir. Uno. Para que no se la crea. Para que se dé cuenta que el comienzo siempre es duro. Pero va a llegar. Va a llegar porque tiene con qué. Lo legislaron. Qué desparejo, ¿no? El intendente le ha encontrado el máximo puntaje. Entiendo lo de Delpho porque se sintió tocado con el tema. ¿Pero usted por qué fue tan duro? No lo sé. Es como un mensaje de libro. Tiene miedo que lo puteen. ¿Eh? Un dinero. Bueno, sobre las dos y media en la tarde aquí tenemos y seguimos buscando a la Madonna Argentina, ¿eh? ¡Sí! Bueno, en un rato vienen los reos para alegrar la tarde del domingo. Tenemos de todo, ¿eh? Aquí la producción me dice que quien viene es cantante profesional, pero que sueña ser con Madonna. La Madonna Argentina. Aquí con nosotros, Virginia Dacuña. ¡Eh! ¡Linda, linda, linda! ¿Puede ser? ¿Cómo le va? No, manteja. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿De dónde es? De Córdoba. De Córdoba. Tenemos... Como muchos bailarines que vi que son de Córdoba. ¿Arroyo Seco? ¿Usted dijo Comodoro? Mirá, en Arroyo Seco voy a estar el 31. El 31 va a estar en Arroyo Seco. Yo estuve ahí. Bueno, ¿quiere ser la Madonna Argentina? Sí. Mirá que el curado está bravo, ¿eh? Sí, soy muy nerviosa, con esa gran oportunidad. Mirá que Delphore está bravo, mirá que la gran está bravo. ¿Qué va a cantar? Hang Up. Perfecto, Hang Up. Señores y señores, desde Córdoba con los bailarines, con la banda también quiere ser la Madonna Argentina, Virginia Dacuña. Hang Up es colgada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Puevini a Quiere Ser la Madonna Argentina. Le ha venido realmente aplausos y aportar la frescura que le estaba faltando a este concurso. Una tarea impecable por parte de esta cordoesa. Recordemos que, bueno, este tema es la base de Kimi 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 de ABA, el legendario grupo de Suecia. Eseλη�rum, Tierra Esmaravillosa, que realmente... Pero de punta a punta. Nosotros lo hemos recorrido. teníamos un negocio maravilloso allá que era traíamos jugadores del fútbol el sueco se adapta muy bien al fútbol argentino ¿y con quién lo tenía ese negocio? con Agustín Vila para mí 15 15 15 15 bueno 15 15 15 perfecto Delford 15 me ha encantado hija es una belleza un ejemplo para la juventud 5 está en 20 puntos muy bien a ver usted a mí no solo me hizo entender el significado de la danza y del canto sino tomé la decisión voy a seguir la carrera de bailarín muy bien muy bien 5 puntos impresionante 25 puntos felicidades para verificar las otras chicas yo vengo del sur loco un poco de bueno pero es una dama lo nuestro no vale ¿qué tiene ella que no tengamos nosotros? pero son todos babosos todos bien chavilleros yo te puse un 5 para él le puso un 1 por bueno por ladrón vamos seguimos buscando la madonna argentina ahora viene un cabello modelista cabello modelista su nombre es Jimmy Lopilato bien bienvenido agua gloria gloria todo esto todo bien muestra de dónde es todo bien de dónde es de Valvanera de la Rioja de Venezuela de la Rioja de Venezuela ahí tengo la peluquería y bueno voy modelando las pelucas está esperando familia ¿qué? parezco a Wanda ¿no? ¡Soy Wanda! ahí modelo las pelucas estuvo viendo el nivel de Madonas argentina tenga cuidado porque acá están en 25 por allá andan en 7 por allá andan en 12 así que se va a tener que esforzar viene bien el nivel la verdad bueno le quiero mandar un gran cañón a la gente de Valvanera a Juanjo con todos los amigos y dice ya te la estarás que Rúbico Juan López te la estarás que ¿qué es ese ámbar? ya yo tenés un acumulado ahí Juanjo de Valvanera de la calle Alcina claro de la Rioja y Venezuela bueno me gusta el tatuaje que tiene la espalda ¿qué es la espalda? está todo está todo ordinario adona el ninguno no muy bien Jesús y Batman Jesús y Batman así es para mí son los dos dioses de mi vida señores y señores ¿qué va a cantar como una plegaria? like a prayer ok señores y señores Jimmy Lopilato quiere ser la Madonna Argentina ¡yay! exclusivo versión en jeringoso ¡qué bueno! ¡qué bueno! cruzando ¡Dale, guanta, corte todo! ¡Usa voz, ya! ¡Dale, guanta, corte todo! 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 Un tintillo ¿Todo bien? Un tintillo Qué lindo look Muy bien Apetecible Un intendente bien Un hermano enorme El Macalaki Viste, viene caulero ambulante Ambulante Lo trae encima Bueno, ¿qué va a cantar? La Isla Bonita La Isla Bonita Señoras y señores Rito Está bien Rito Terraza Va a ser La Isla Bonita Quiere ser La Madonna Argentina ¡Sí! ¡En vivo! No canta, se queja No canta, se queja ¡Sí! 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 La Isla Bonita No lo detecta El traducor de Google ¡Sí! 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 La Isla Bonita De Jevo 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 La isla bonita Rito que raza Venga Rito por favor No puede caminar Impresionante Me estoy acostumbrado a las alturas Me estoy acostumbrando a las alturas A ver como es el estribillo ¿Qué dice? En dos palabras Fenomenal Un aplauso para Rito que vuelve ahí A su lugar Le van a poner el puntaje Maravilloso, maravilloso lo que ha logrado Mire que la belleza de las bailarinas No logró opacar su performance Realmente me compraste Lo que venía a subarrendar Recordemos que en un momento la letra nombra San Pedro, una de las primeras veces Que Madonna echa mano de ritmos latinoamericanos Con este tema Y San Pedro, es una localidad que está acá A 150 kilómetros En San Pedro teníamos quinta de dulce ¿Usted tuvo en San Pedro? Sí, sí, de socio con Mónica y César Hacemos dulce de magoya Y lo portábamos a Afganistán Para mí lo que ha hecho el caballero es un 5 5 5, 5, 5, 5, 5, 5 A ver A mí me ha gustado porque el final era como un homenaje a Barry White Dijo Barry White Sí, sí Me gustó a mí Barry White Barry White Barry, Barry White Barry, Barry White Por Barry White 5 Bien, 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 bien Sí, realmente puedo decir De todas fue la más femenina Ajá El peinado logró que le quede mejor que a Madonna Sí, es verdad eso Pero le patinaba un poco la lengua Por eso yo le pongo un 2 12 puntos entonces para Rito Terraza Aquí están todos si se quieren parar Los candidatos para Yo Quiero Ser la Madonna Argentina Ganadora Virginia Acuña Después Gili Lopilato En segundo lugar Muchísimas gracias, felicitaciones Felicidades La emoción Jimmy, usted fue segundo Me siento un poco raro igual Felicitaciones Como siempre, uruguayo No, pero sí Me siento un poco raro igual ¿Eh? Siento como que tendría que haber traído más una pelota de fútbol Que una polla de hockey Bueno, pero es Estábamos buscando a la Madonna Argentina Intendente Vení como quiera Muchas gracias por haber venido Lo mismo para usted Es un placer ¿Cuándo va a venir a cantar usted con la banda? Cuando quieras Me gustaría ¿Tienes fecha disponible? Sí Cuando quieras Pero dígame que algunos compromisos Tengo muchos compromisos Si la gente me lo permite Bueno, mira Esto no es broma El sábado voy a tocar en la playa ¿En serio? ¿Dónde? En una playa de estacionamiento Pero En una playa voy a tocar el sábado Bueno, gracias Sí Excelente Gracias a ustedes Bueno, el aplauso para Virgita Que es la Madonna Argentina Para todos los participantes Aquí está Aquí está La Madonna Argentina Venir a verme Ustedes ya los conocen Triunfan en Europa Triunfan en América Muy bien Y ahora Triunfan en la Argentina Rod Pisculici Y su mujer alta Hoy conoceremos a Rod Pisculici Pueden lograr estas embocadas Atención Observen Un churi perfumado en chimichurri Lo toma con sus manos Y lo usa de taco Un giro rico, rico y nutricivo Rod Pisculici y su mujer alta Con su clásica jugada El túnel su fluvial Le toma la bola y sale a la misma velocidad Justo al oso Verdaderos apóstoles del millán Atención Al triángulo de la muerte Es muy peligroso La bola saldrá del topo de Alda Cuidado Atraviesa el triángulo Y tres a la tronera Esta es una carambola sensual Unos mimitos Unos besitos Y un tiro zigzagueante Pero milimétrico Donde Rod Pisculici Manda las bolas al agujero más lejano Hay algo más El tacazo femenino Fuerte y adentro Doble carambola Erotizantemente perfecto Estos artistas del pool Tienen una especialidad Para esto necesitamos La bola blanca Y tres personas El tiro libre con barrera La bola blanca va al piso Atención Y no se imaginan Lo que son capaces de hacer Patía la bola Y mete dos lijas a la tronera Esto se llama No vale molinete Desde el metegol Exquisito tiro de rod Y así anda Como Francesco Leapogonia La jugada de chileno Hueco más lejano Estas jugadas de colección Bola blanca en el paño Usamos la amarilla para chocar La tensión Atención ¿Qué hace? A ver ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bola? Permiso Tengo que llegar a ese agujero Rolte y Culichi Su mujer alta Algún día ¿Qué chicos preguntarán por ello? Muy bien Tú Celado Seito Celado Seito De los niños Venga 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 Mire Para usted Soy una rana Gracias ¿Cómo le va? Soy una rana ¿Eso es una rana? Sí ¿De cuándo tú es una rana? Desde que mi papito El sapo me tuvo ¿Qué culpa tenía? Fernandito Fernandito Ah, hola Uy, perdón Hola, Diego ¿Cómo te va? ¿Bien? Me perdí ¿Dónde me tengo que parar? Casi se riza Acá 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 Qué alto que está el borde Sí, obvio Bueno Hola Pise ¿Está en bolas? Está repasado Va Va el primero Déjelo descansar un poco Sí, sí, sí Dice Hola ¿Pizzería? Sí, pizzería ¿Ustedes hacen entrega a domicilio? Sí ¿Me puede decir su nombre? Sí Juan Carlos domicilio ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Atención! Vamos a empezar por la cañita Bien larga Va ¿Qué aplausos, señora? Va ¡Bien! 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 Raúl de Bella Unión ¿Cómo era? ¡Bien! 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 La vi a Yoko por acá ¿Estaba Yoko? Ay, se había perdido Bueno, Yoko La novia de uno de los Rebo Están viviendo su amor por acá ¿Se acordó? ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía, Lemmy Go! ¡Magnificó! ¡Escúchame! ¡Viste! ¿Pero van juntos el fin de semana que viene? Sí, sí, sí ¿No los putean? ¡No! ¡Ca vez mejor! ¿Qué pasa si van solos? ¡Rutundo fracaso! ¡Sí! ¡Juntos bien! ¡Juntos son dinamitas! ¡Hola! Oiga, ¿por qué robó la joyería? Y porque el dueño es mudo ¿Y qué tiene que ver? Y el que calla otorga Los Rebo La fotosíntesis del humor No la hagas sufrir No, no, no ¿Ha vuelto todo a la normalidad? Sí, todo a la normalidad Lo que pasa es que pedimos entrar por contrato separados de ellos ¿En serio? Sí, para que si no nos pegamos a la inmadurez de ellos ¿Y usted quiere que yo los presente por separado? Puede ser ¿Así arrancó Yoko con los Beatles? ¡Claro! Bueno, ¿quiere que los presente un poco algunos Rebo y los Rebo Sí, sí con sorpresa Aquí están Los Rebo y Fernandito Y el amor llegó y golpeó la puerta dentro de Los Rebo Yoko y El Rebo Cordobés Una historia de amor ¿Vio? ¿Está mejor así? ¡Bravo! Se le mueve toda la mandíbula ¿Qué le pasa? ¿Está triste? ¡Los borrachos sean unidos! Esa es la botella primera ¿Vos va a pintar? Tiene técnicas marcador lapicera virome Va a pintar a la virome A la virome Perfecto Le va a hacer un homenaje a un monumento histórico del mundo ¡Muy bien! Me gusta Quiero buscar lo que usted quiere Ganó Narváez ¿Ganó? Narváez Ganó Narváez esa noche ¿El boxeador? Sí Ah En Villa María ¡En Villa María! ¡En Villa María! ¿Está contento? Yo vengo de ahí Usted es de Villa María Yo vengo de Villa María Peleó ahí Ganó Campeón del mundo Peleó en Villa María ¿Usted vio la pelea? La vi toda ¿Le gustó? Duró poquito ¿Cuánto duró? Cuatro rounds No llegó ¿Y en Villa María se hizo? De Villa María ¿Y usted dónde es? De Villa María ¿Y cada vez que se nombra en Villa María ¿Usted se emociona? Sí, sí ¡De Villa María! ¡De Villa María! El lugar que lo vio nacer ¿Dónde nació el Bubu? Sí ¡En Villa María! ¡En Villa María! Muy bien, muy bien La Mónaco argentina Provechito La Mónaco argentina ¿Vio el partido? Ganó el Atlético también El El Cholo Simeone Sí Y ascendió Chicago Ascendió Chicago Ascendió Defensa y Justicia Y tenemos una sorpresa Para el Caballero Me grita aquí El fanático me viene desde temprano Me dice Che, no se olviden de decir Que ascendió Banfield ¡Claro! Ascendió Sí, lo que pasa es que ya es viejo Lo de Banfield En mitad de semana Chicago ascendió ayer Sí, sí, sí Mirá el Torito Matadero ¡Bueno! ¡Mire esto! ¡Villa María! Sí, ahí el río tercero Fíjense que tenemos Muy aceitado lo que vamos a hacer Atención ¿Cómo le va? Bien, bien ¿Cómo anda? Contento Vengo a ver a mis tías ¿Su tía? Sí, la tía ¿Cómo era? Digan, ¿con qué letra empezaba? Con L L ¿Liliana? No ¿No ¿Laura? No ¿Y Lorena? No ¿Cómo es? La Marta ¡Gol! ¡Los Reyes! 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 Ahora me transformé en una vaquita Diego Coromia ¡Maaaaa! 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 ¿Sabés qué? Dice, che ¿Cómo se llamaba esa amiga tuya que nunca se reía? ¡Ah, marca! ¡El Pulguelo! ¡El Pulguelo! ¡El Pulguelo! ¡El Pulguelo! ¡Atención! ¡El Pulguelo! ¡El Pulguelo! ¿Cuál hacemos? La triple, va ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Los Reyes! ¡Los Reyes! ¡Los Reyes! ¡Los Reyes! ¡Los Reyes! ¡Al ETI! ¡Los Reyes! ¡La, La, La! ¡Los Reyes! ¡Es hincha del que gana! ¡Ah! ¡Me se va a pasar el hincha del Inter! ¡Panqueque! Sí, sí. Sí, y ahí, bueno, justamente aprovechando la ocasión, el plantel de Defensa y Justicia le manda al caballero. Ah, qué bien. ¿En serio? Con una camiseta de la peña ahí. Y festejaron con la cañita el gol que les dio el ascenso. Bien. Esas son todas. Todos los goles. Todos los goles de Defensa y Justicia los dejaron con la canita. Muchas gracias. Así que ahora que son de primera, también van a seguir festejando los goles con la canita. Todos los goles lo hacen con la canita. Gracias, sí. Muchas gracias. Todos los goles lo hacen con la canita. Sí. Hacían un gol y hacían... Sí, lo tenés. Hacían otro gol y hacían... ¡Gol! Y cuando ganaban cinco, hacían cinco cañitas. Ah. Cuando ganaban tres, hacían tres cañitas. ¿Y si empataban 0-0? No hacían cañitas. Bueno, se lo voy a dejar a Rusty para que lo tenga. Saludados al plantel de Defensa y Justicia, que es de Primera División. De Maril Almonte. Perfecto. A la gente de Defensa y Justicia, festejación. Muy linda la sorpresa. Se le mandaron los jugadores post. Así que gracias a los muchachos. ¿Qué? Tiene piquito, plumas, alita, y sale a la 1-5, a las 2-5, a las 3-5, a las 4-5, a las 5-5, a las 6-5. ¿Qué? ¡Un cucú ansioso! ¡Es muy bueno! Los rey, destinados a hacerte reír, por cierto. Estoy saliendo con un chabón. ¡Bien! Mamá de un año, ya casi dos. ¡Hola, Diego! Dice, hola, acá vive el genio de la lámpara. No, vive Al-Lavín. ¡Es muy bueno! ¡Fernandine! ¡Es muy malo! ¿Y ahora quién es? Diego, ahora soy el Minion. ¡El Minion bueno! Hola, Minion. Hay que hacer... Después tengo el malo. Voy a asustar a los chicos después. Sí, pero no, ahora no, ahora no. No, ahora no. Ahora soy bueno, soy el Minion bueno que hace... Oye, Diego, ¿vos sabés cuál es la ciudad donde todas las pelis van a ser su avant-premier? ¿Cuál? Santiago del Estreno. ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Atención! ¡Atención, que esta es brava, eh! ¡Una, dos, tres! ¡La fallada! ¡Juances! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Inma, híbride! ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Van juntos? Sí, vamos juntos. No se la bancan solo que los maten de a uno, ¿no? Así como ves con todo ese chiste de la lámpara también. Un señor encuentra la lámpara, la frota, así sale el genio y le dice te voy a conceder un deseo. ¿Pero qué? ¿No eran tres y seis de una lámpara bajo consumo? ¡Es muy bueno! ¡Los Reyes! ¡Vengo de vuelta! ¡Doctor, los pacientes están muy graves! ¡Uy! ¿Cuáles son sus signos? ¡Y escortis agitarios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Empezó el dibujo, Yoko? A la virome, va a ser el dibujo de la virome. Sí, Villamaría. Ganó Narváez. Ganó Narváez, ¿en dónde? En Villamaría. ¿Qué es Grises? No, es que ¿cómo? ¡Chicos! ¿Cómo hace para meter dos toros, tres cocodrilos, dos elefantes, un oso polar y un hunter adentro de un camión? ¿Cómo hace? Bueno, uno de los toros va en el volante, en el lugar del tipo que maneja. Sí, el conductor. Los dos elefantes en el acoplado del camión. Claro, sí. Y me daría un poquito de tiempo para... ¡Ja, ja! ¡Me va muy bien! Me da un ratito a ver cómo lo puedo terminar. Bueno, ahora tenemos uno de los toros que maneja. Uno de los toros maneja y los dos elefantes en el acoplado. A ver cómo ubico el resto porque se me complicó. ¿No es el otro? Sí. ¡Hola! Hablo con el 911. Me robaron el teléfono fijo. No se preocupe, ya le mandamos un móvil. ¡Esto es bueno! Chicos. ¿Qué pasó? Me quiero... No, esa es una posibilidad también. ¿Vas todavía, Nacho? Sí, voy. Bienvenido. ¿Quién soy, amigo? Flash. Bien. Bien, Flash. ¡Sacate el freno de mano! ¿Quién soy? Flash. Así van a correr cuando los agarre Inglaterra. Debátela. ¿Quieres que cura más rápido? ¿Quieres que cura más rápido? Bien, Flash. ¡Atención! Ok, ok, ok. Va, rápido. ¿Quién soy? Flash. ¿Quién es sacarte una foto? Dale. ¿Sabes qué? ¡Y el remate! No sé, yo sé. A ver, Flash, como ese muere. Falta un poco de gimnasio, amigo. A ver, ¿cómo hace Flash? Está agitado. ¡Bien! Bien, pique corto. ¿Cómo haces, amigo? Bien. Muy bien. ¿Sabes qué le dijo un heladero a otro heladero? No sé. El gusto es mío. ¡Es bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Sí! ¡Atención! ¡Atención, eh! ¡Es la cañita de Flash! ¡Mira! ¡Rápido, vamos! ¡A ver si le di el tiempo suficiente como para... A ver, permiso. Tenemos los dos elefantes, los tres cocodrilos. Los dos toros, el hunter y el oso colar que hay que ponerlo en el camión. A ver, pollito, mirá. A ver, a ver. Usted dijo que uno de los toros manejaba. Sí, uno de los toros... Se quiere que lo parta al medio. Va a man... Y, pero... A ver. Y lo ponemos acá adelante. Ahí está. Este maneja. Este está acá manejando. Este maneja. Mire que lindo está. Este maneja ahí. El otro lo vamos a poner en el... Ahí arriba de la rueda. Ahí va. ¿Los dos elefantes? Los dos elefantes acá en este acoplado. Sí. Bien. El hunter... Ajá. ¿Dónde lo quiere poner? En el asiento del acompañante. Va al lado del toro. Al lado del toro. Ahí va. Ahí arriba. Tranquila del toro. Está bien. Nos están quedando los tres cocodrilos. Los tres cocodrilos lo vamos a poner con los elefantes. Los tres... Porque no... No, no se le anima el cocodrilo al elefante. No, no. Si lo ponemos con el toro, se da un quilombo. Se va a lavar. Sí, sí. Conflicto. Acá. Ahí está. Ahí lo vamos a poner. Ahí. Entonces tenemos el toro, el hámster al lado. Sí. Los dos elefantes, los tres cocodrilos, un toro. Y... Y el oso polar. Y el oso polar. Que va en la falda del hunter. Ahí está. ¡Vamos! Besa. Tarea cumplida. Ahora sí. ¡Hola, amigo! ¿Dónde va el oso polar? En la falda del hámster. ¡Bien! ¿Y sabe dónde va el camión? A ver... A Villa María. A Villa María. A Villa María, que amigo. A ver cómo gana Narváez. ¡Hola, amigo! ¿Sabés cuál es la mejor resina para la calvicie? ¿Cuál? ¡La resinación! ¡Eso es malo! ¡Fernandito! ¡Soy malo! ¡Argentino con el chichón! El niño... Guarda a los chicos que está el niño malo acá, ¿eh? No lo va a ir a asustar, ¿no? Te voy, mirá. No, 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 no. ¡M niño malo! Lo va a asustar a los chicos. ¡Llore, chico llore! ¡Llore! 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 Voy. Diego, va un tipo a la farmacia. Dice, ¿tiene pastillas para dejar de exagerar? Sí, ¿cuántas quiere? 8.495. ¡Llore, chico llorando! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Adiós! ¡Slow motion, va! Ojalá que nos vaya bien hoy en el Martín Fierro. ¡Rero, rero, rero! ¡Rero, rero, rero! Señor Colón, señor Colón, señor Colón. ¿Usted sabe cómo se llama el hijo del pie grande? No. Pied chico. ¡No, bebé! ¡Es muy bueno! ¿Cómo se da cuenta que una manzana tiene un gusano? ¿Cómo? Sí. Sacale la pausa. ¿Por qué está el auto del gusano estacionado en la puerta? ¡Capítulos estrenos! ¡Es muy bueno, amigo! Oye, Diego. Sí. ¿Tú sabes cómo se llama la provincia donde hay más casinos? No, ¿cómo? La Tierra del Juego. ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Atención! ¡Va! ¡Lluya de cañita! ¡Bien! ¡Bien! Hoy en un rato los palmera acá, ¿eh? Los palmera van a cantar, entre otras cosas, bombón asesino, van a estar en la peña. En un rato los palmera a la peña y en la peña, de peligro sin codificar. Hoy es domingo, un barilete y una pelota y a jugar, hoy es domingo. Oiga, señor, ¿cómo llego a congreso? Y siga callado derecho. ¡Uh, no se puede ni hablar! ¡Es muy bueno! ¿Hay actuado hoy? ¿Hay actuado? ¿Hay actuado? ¿Es que más quedó? ¿Es que más producción y todo? Sí, sí, sí. ¡Increíble, increíble! ¿Usted sabe qué es un cerro? ¿Qué es un cerro? ¡Un número! ¡Oye, amigo! ¿Le puedo decir algo? Soy el Capitán América. ¿Me aguanta el Capitán América un segundo? ¡Claro que sí! ¡Capitán América! ¡Sí! Un amigo le dice a otro, ¿sabes qué? ¿Qué? Con mi novia logré tener una relación muy seria. ¿Y cuánto hace que están de novios? Tres días, pero no nos reímos. ¡Muy! 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 ¡Atención! La clásica, la clásica. ¡Sí! Sí. Cae el lugar. Sí, sí, sí. Mire que no lo estoy actuado, superproduciendo. Actuado, hay dobles de riesgo hoy. ¿No? Sí, porque son escenas muy jugadas las que vamos a hacer. Y por contrato nosotros pedimos dobles de riesgo. Ah, dobles de riesgo. ¿Opa? ¿De los revos hay? Sí, sí. Ah, bien, bien. Pero dentro de un rato. Estás esperando que nos hagan señas de afuera. ¿Cuándo? Nadie hace. ¡Doctor! Sí, así, así. ¿Qué grisecito, peludito, está arriba del árbol y se le cae la pelota a un cañaveral de bambúes? ¿Qué? Es muy fino este. Sí, sí, sí. ¿Qué es? ¡Un koala que es vecino de un panda! ¡Ay, muy malo! Los reyes. La revolución francesa de humor. Sí, viejo sinvergüenza, chupachichi, ¿qué querés? ¡Hola! No la podés pudrir. No, 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 no. Dicen, che, ¿vos en qué piso vivís? Un segundo. Bueno, espero. Oye, amigo. ¿Se va a quedar a cantar con el palmera? Claro que sí. Es el bombón asesino. ¿Se va a quedar a cantar con el palmera? Sí. ¿Ahí está? ¿Se va a quedar a cantar con el palmera? Bueno, me voy a meter y nos vamos a meter con los Rebos aquí en un nuevo capítulo de Los Rebotons. En este capítulo los Rebos le presentan a un productor chistes de policía. A ver cómo les va. ¡Rebotó! ¡No pasar! ¿Qué tal, Máster? ¡Osté! Ya nos estabas extrañando, ¿eh? Nosotros también, pavote. Por eso hoy te trajimos un proyecto que te va a dibujar una sonrisa de oreja a oreja. Te vas a poner más contento que Pachu cuando me pegue un sopapo. Tienes razón. Me hace re feliz sopapearte. Calma, muchachos, que vinimos a decirles cuál es nuestro nuevo show. Escuchá y escaneate esta idea. Los Rebos policías. Imaginate la tapa de la revista anunciando nuestro programa. Imaginate, imaginate. ¿No te lo imaginas? Policía, policía, allá hay una pelea hace media hora. Si vos decís que la pelea era hace media hora, ¿por qué no me habillaste antes? Sí, porque mi papá estaba ganando. ¿Qué es un polideportivo? Un policía con zapatillas deportivas. Oiga, amigo, ¿qué le pasa? ¿No leyó la señal de stop? Sí, pero no creo en todo lo que leo. Señor, ¿no vio la flecha? No vi la flecha. Ni el indio que me la tiró. ¡Muy bien! ¡Es muy bueno! Esa mirada lo dice todo. Compraste hasta el último chiste. Estamos adentro del negocio del show business. ¡No! ¡No! ¡Fuera! ¡Muy bien! ¡Rebostó! Muy bien, los Rebostos. No tienen suerte con el productor, pero ya la van a invocar. Ya les va a gustar al productor alguno de los chistes de los Rebos. En un esfuerzo sobrehumano de producción, nosotros estamos en condiciones de iniciar lo que es este Rebo superactuado con doble de riesgo, artistas y figuras invitadas. ¡Regicel! Los muchachos nos vienen a dar una mano aquí. ¡Apretes, por sí, sí! ¡Vaya! ¡Es el mecánico! ¡Sí, es el mecánico! ¡Canta, es el mecánico! ¡Gracias, gracias! ¡Uh! ¡Gracias! Ahí tiene. Vamos a dar comienzo a este acto en el taller. Ajá. ¿Eh? Sí. Estamos en el taller, porque viene de taller la cosa. Taller mecánico, me gusta. Sí. Necesitamos una acción. ¡Acción! ¡Acción! Bien. Sí, bueno, ¿vos arreglaste el motor que había que arreglar? Sí, señor patrón. Mirá. Mirá, se aprendió a hablar. Se aprendió a hablar que fuerte. ¿Qué dijo? Que fuerte. Sí, señor patrón. Eso. ¿Cómo dijo Siquel? Sí, señor patrón. Es guion de él. Es guion de él. Nadie le dio letra. Él compuso al personaje. Sí, señor. Tres. Bueno. A la escena de riesgo, por favor. Necesitamos una escena de riesgo donde yo voy a amartillar ahora. No, escena de riesgo no. Sí. No, no, no. Chicos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mire que le hemos pedido un doble, como dice usted. Por eso. Yo voy a hacer la escena y después entrará el doble de riesgo. Ok. Que está pedido por contrato. Si no, no arreglaba. Sí, sí, sí. Una acción necesito. Acción. Voy a amartillar este amortiguador. Corte. Entra el doble. Entra el doble. Atención. No, 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 no. No, no, no se nota. Sí, se nota. Claro. Pero hay que sacarlo del plano. Porque si no, hacia atrás. Saquen el doble. Hay que ponerlo acá. Y después lo llevan. Lo pueden llevar al bar a tomar un café o algo una vez que termina. Que no se vaya muy lejos porque tenemos tres escenas de riesgo ahora. Claro. Sí. Perfecto. Bueno, ya que terminamos en el taller. Vamos al restaurante. Dale, vamos al restaurante. ¡Vamos al restaurante! ¡Vamos al restaurante! ¿Terminaron el taller, ya? ¿Eh? Sí. ¿Ese es el taller? Sí. El problema es que necesito a alguien que pruebe la silla antes de que yo me sienta. Entonces, necesito la acción hasta ahí. ¡Acción! ¡Corte! Este es el doble. Guarda, guarda, guarda. Viene el doble. Viene el doble. ¡Acción! ¿Está bien? Chequeado. ¿Está bien? ¿Está bien la silla? ¡Corte! ¡Corte! ¡Acción! Ahí estamos en el restaurante. ¡Oh, yeah! ¡Bien! ¡Está bien la silla! ¡Champion League! ¡Acción! Bien. Elenco invitado. Hola. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Uy, me atipicó el piso. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. ¿Todo bien? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, querido restaurante. ¿Está bien el restaurante? ¿Cómo te haces? ¿Cómo te haces? ¿Qué me va a tirar? ¿Qué me va a tirar? Lo de Icardi, Gil. ¿Vos te crees que lo de Icardi nosotros la comemos, lo de Icardi? Es para tapar que vos te la estás comiendo. ¿A Wanda? No, Icardi. Fue hace cuatro años. Sí, sí. Y estás toqueteando con la hermana también. No, con Sara yo estuve muchas veces, pero con Wanda fue antes de Icardi. Te digo, porque recordás malo cuando te lo cuento. Pero no nos mientas a nosotros. Si el quilombo es verdadero, se arma porque está metido ahí. Y lo mete al otro Gil de pantalla para tapar los tubos. Yo no quiero que me lleve ahora una carta a mí. Gracias, te agradezco. Bueno, vamos al chiste. No digas nada. Ahí del restaurante, ¿eh? ¿Le gusta? ¿Le gusta? Sí. Bien, qué bueno. Hay cocina de autor, ¿no? Sí. Entonces voy a pedir unos ravioles a la Cortázar con un poquito de Borges. ¡Fuey! 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 ¿El doble de riesgo? ¿Eh? No, no. Ah, sí. Sin doble de riesgo. Me gustó el doble de riesgo. Sí, sí. ¡Acción! Estamos tratando de conseguir el doble de riesgo de Yoko, pero nadie quiere hacerlo. ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Acción! Opa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué? ¿Tiene hemorroides? No, hoy hay pollo al espiado. ¡Gol! ¡El muy bueno! Gol, los riesgos. El menú ejecutivo de los más. Gol. Muy bien. El aplauso para el doble de riesgo. ¡Bien! Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Le gustó, Fernanito? Me encantó. ¡Sí! ¿A usted le gusta el circo? ¡Sí, sí, sí! ¡Pásalo nunca! ¡Sí! Estaba el lanza cuchillos tirando cuchillos al borde de la señorita y salta Manolo y dice ¡Che! ¡A ver si embocás uno! ¡Es muy bueno! Fernandí. Tengo uno que dice Soy goofy ahora. Sí, veo que es goofy, sí. Sí. Dice Sherlock Holmes le dice a Watson me parece en este caso hay gato encerrado. ¿Cómo? Me parece. Me parece que en este caso hay gato encerrado. ¿Y cómo te diste cuenta? Por los maullidos. Vamos a hacer la cañita chacarera, mirá. ¡Esa! ¡Rico, rico! En vivo en un ratito los palmeras. Los palmeras en un ratito. Es el bombón asesino. ¿La puedo pudrir? No. Sí. Va un camionero por la ruta. No, no la vas a pudrir. Y una señorita le dice por 200 pesos te hago de todo. No, 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 no. Y bueno, ¡lavame el camión! Me gusta el dibujo de Yoko. Ve, mire, está trabajando muy bien. Ya está tomando forma. Muy bien. Está tomando forma. En un ratito seguramente lo tendrá gustado. ¿Cuándo es la exposición de Yoko? No sufra por todo lo que le digo. Venga y expone. Está sensible. Está como perseguida. ¿Puede ser la exposición? Son las luces, las luces del estudio. Sí, se las vamos a bajar. Sí. La marea de la televisión. Eh, doctor. ¿Seguimos? Sí. Bueno. Eh... ¡Ja, ja! ¡Joder! Doctor, doctor. ¿Qué está lleno de ceniza y anda fuera de la órbita del planeta y va hasta la luna, va hasta Marte, viene, va? ¿Qué? 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 ¡Un cenicero astronauta! ¡No, no, no, no! Los reyes. Inolvidable. Doctor, doctor. El abuelo tuvo un problema eléctrico. Uh, ¿lo pateó? No, le llegó la cuenta. Dice. Maestro, discúlpeme. ¿Usted es bombero? Sí. ¿Cómo se oyó cuenta? Por su mirada, por su físico. Por su casco, por su manguera y su bota. ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Es muy malo! ¡Es muy malo! ¡Es muy malo! La cañita loca. La cañita loca. ¡Rica, rica y nutritiva! ¡Rica, rica y nutritiva! Más difícil de abrir. ¿Cuál? La empanada de candado. ¡Es muy malo! Los rey. ¡Hola, amigo! Me compré 500 relojes. Eh, ¿para qué? Y dicen que el tiempo lo cura todo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eh! ¡No! Está dando vuelta la mazana con el auto. ¿Y qué hace? Y no sé sacarle el giro. ¡Oh, oh, oh, oh! Fernandy. Hola, sigo yo Bueno, doctor, doctor Siento un zumbido Chicos Saben que yo también voy a poner espirales Es muy bueno Hola, señor ¿Tienes fruta seca? Sí, entrela, no ve que va a llover Es muy bueno Sí, seguimos Usted está esperando que venga el otro Que yo el domingo pasado le dije Que no iba a venir Y él dijo que sí iba a venir ¿Vino o no vino? El Revo 4 Se la canté que no iba a venir Yo confié en la palabra de él Que dijo, no, yo vengo a todos los programas Y usted dijo que no iba a venir Lo que hago yo es periodismo de anticipación No vino No vino Y no se encuentra en el país tampoco, le digo más O sea que no tenga esperanza que va a venir Yo se la canté El Revo 4, ¿no? Se la canté Y encima ella lo mete en el dibujo A ver, ¿puedo mover el dibujo? Muéstrale al pollito el dibujo Miren, muéstrale, muéstrale usted Bueno, muéstrale usted, no tenga miedo Ahí está Impresionante Qué gran dibujo Está ciclotímica No, 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 lo tachó Sí, tachá, lo tachá Lo tachó Lo tachó Sí ¿Cuál es la empanada Más difícil de acceder? ¿Cuál? ¿Cuál? La empanada con password Muy bien Chicos Llegó Hola Soy el Robocop Sí, soy el Oficial Murphy Nos dimos cuenta todos que era Robocop Alias Rebacab ¿Dónde está Pacho? No, no, se fue, qué sé yo Estoy velando por su seguridad ¿Por la de él o por la de todos? Por la de todos Cuéntenle a los niños Estoy velando por la seguridad de todos los niños Estoy velando por la seguridad Ahí va, ahí va, ahí No se asusten, amigo Soy el Oficial Murphy Alias Rebacab Y ahora cuídense los gestos Dice, ¿cuál es el árbol que más asusta? ¿Cuál? El Ombú Eso es bueno Robocop de crochet Dañista robótica Venga Robocop, venga, cuidado Cuidado Venga, venga, venga Sí Hola Hola Había un señor que tenía las mangas de los ¿Por qué siempre me dice hola? Hola, porque te veo Había un señor que tenía las mangas prendidas con alfileres Uno le dice, uh, pobre, ¿tuve un accidente? No, estaba en oferta ¡Estoy malo! ¿Cómo le va? Mozo Sí Eh, ¿qué salta muy alto? Si no lo va a tomar con seriedad, no lo cuento ¿Qué salta muy alto? Salta muy alto Sí Tiene fierritos Sí Y rueditas Salta muy alto, tiene fierritos y rueditas ¿Qué? Un canguro que en vez de bolsa tiene un changuito en supermercado ¡Los reos, hermano! ¡Los reos! ¡Las estremas cortes de nuevo! Hola, Rocco Yo estoy game over, ¿sabes? Iba un señor con una puerta, Diego, debajo del brazo ¡Eh, qué haces! Me peleé con mi mujer Me dijo, agarrá la puerta y te vas ¡Ja, ja! Nos vamos a meter en 8 de 8 Hoy, Tinky Winky de los guatichurros Es el que hace 8 de 8 Nosotros le mostramos 8 fotos Y él nos va a decir a qué le remite cada una de las fotos 8 de 8 con Tinky Winky de guatichurros ¡A ver! Peligro sin codificar presenta 8 de 8 Hoy Tinky Winky Roger Lotto El castellano vendría a ser Rogelio Agua Bueno, y un día Roger Botte, que es el líder de Tic Floyd Y hizo un mudo Y hizo un mudo muy grande Y después se subió a un helicóptero Y gritaba ¡Eh, hi! ¡Eh, hi! ¡Ja! ¡Hell, buddy! ¡Oh, macán! ¿Por macán sí? Capo Ese, yo quise hacer como por macán sí Pero bueno, me parece que... Que así... ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Fue uno de los mejores de los vicles Eran cuatro de los vicles Eran allá de la Inglaterra De la época ¡Eh, guatichurros! Eh, eso de eso de guatichurros Esa es la competencia nuestra Pero nosotros me parece que tenemos Como es, cosas más, que diga así Más, más pulenta que ellos En los temas Nosotros somos más... Más rocanroleros Más tipo... Lesperi ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Esa es... Esa es divina Esa está más buena Que comer pollo con papas fritas Y con qué chimotaza Yo tengo en mi cuarto En mi cuarto Tengo cuatro postres de ella Es divina, ¿eh? Y dedicamos a la canción Esa que dice ¡Hurrón y cuenta nueva! Pablo Coelho ¿Pablo Coelho? Eh... ¿Qué te hacía? ¿Cómo es, coso? Eh... No, paso ¡Ja, ja, ja! ¡Titanes en el ring! ¡Titanes en el ring! ¡Uh! Eso era... Eso se mataba Se daban... Se daban sin asco eso Me acuerdo que estaba Matita Jian ¿Qué te hacía? ¿Cómo es? ¿Qué te hacía? ¿Qué te hacía? Estaba Lluvita Miteriosa Estaba el hombre la barra de hiela Estaba el tujimumé Estaba la momia, la blanca, la negra Y estaba el caballero rojo Que era el ídolo de todos nosotros Y estaba tú y... ¿Quién es tu vieja? Tu vieja ¡Ja, ja! ¿Qué tal es este? La Pantera Rosa Se llamaba Pantera Rosa porque, bueno Era una pantera y era... Estaba rosado, por eso se decían Pantera Rosa Pero era muda, no hablaba Pantera Y a mí me gustaba... Y a mí me gustaba más Dodó que tenía bigote Como Chaplin Y Chaplin era mudo como la Pantera Y Dodó tenía bigote como Chaplin Así que, bueno No me gustaba mucho la Pantera Me gustaba más Dodó y Chaplin Messi Messi para mí es mucho más mejor que Ronaldo Porque Ronaldo ahora está godo Y Messi para mí mejor porque está más flaco y mete más gol Ronaldo está godo Y soy cristiano, yo qué sé Yo no me meto en la vida de la gente, viste Yo qué sé, no sé ni dónde vive, no sé nada Y a Ronaldo Sí Estamos metiéndonos en algo que tiene que ver con la investigación del programa El tema tiene que ver con, entre otras cosas, los paquetes al mundial en el peligro investigación de hoy Está complicado, muchachos, el tema Le quiero decir a Rosti, le quiero decir a todos que por ahora no tenemos nosotros el paquete que nos había de entrada, de hotelería No tenemos aéreo, no tenemos entrada, no tenemos prácticamente nada Javi, no tenemos prácticamente nada, Rosti, no tenemos nada Por eso quisimos invitar a un señor aquí Venga maestro, cómo le va Que tenemos el dato que usted sí tiene todo lo que tiene que ver con los paquetes para el mundial Entrada, alojamiento Todo incluido Tiene entrada en todas las categorías Tiene la última arriba de todas No hace falta nada, uno va relajado Las ojotas, el short, la camiseta argentina Que bueno De la puerta de tu casa, al estadio Al estadio Del estadio nuevamente Traslados incluidos Todo, todo, todo Comida, todo Absolutamente todo Comida, sí, sí, salidas ¿Hace cuánto tiempo usted se encarga de esto? Y hace dos semanas que estoy con esto Lo agarré así Ah ¿Por qué? Dos semanas que lo agarré un poco al voleo esto y... Y es así Me lo dejó un amigo Pero, 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 pero Del mundial Pero antes usted ha vendido Sí, obviamente Es más, ¿Usted no le vendió a Susana para hacer los safaris de Sudáfrica? De una agencia, claro No, no Marley, todos Los viajes de Marley Obviamente, sí, sí, sí Los de Iván de Pineda Iván de Pineda Copa América la manejé yo Todos los viajes de la selección Bueno, pero hace dos semanas que agarra lo del mundial porque... Este paquete Le hacía... Como usted agarra un paquete alguna vez, sí Le hacía... ¿Qué? ¿Qué? Desgranado No, pero le faltaba seriedad a la venta de las entradas, por eso apareció a usted Exacto, así es Bueno... Esto es serio ¿Nos quiere contar qué es lo que... ¡Qué bueno! Tenemos esta promoción ¡Atención! 8 partidos de Argentina No, espera, espera, espera Los 8 partidos de Argentina No, no, espera, espera A ver, Carlitos que yo sé que va a ir, Carlitos, ayúdame con esto Son 7 partidos Carlitos ya me compró, eh Carlitos, ¿vos le compraste al señor? Sí Ah, lo que vos tenés para el mundial, ¿se lo compraste al señor? Paré con Mabel Son 7 partidos Me dice 8 No, pero espera Si uno llega a la final y es campeón Son 7 partidos, no puede ser 8 más la final Bueno, pero hay un partido de plaza que va a ser muy lindo 300 pesos Guarda si compraste 300... ¿El desayuno en el vuelo? En el vuelo, así es Pero... Todo incluido ¿Vos compraste esto? Ah, ¿vas con esto? Ah, ¿lo conocía ese señor? Ah, 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 ah Guarda, eh, guarda Está bien porque hay mucho chanta dando vueltas y mucha gente dice Guarda, sí, en serio Yo tengo viaje para el mundial, yo tengo paquete para el mundial Las entradas falsificadas Señor, muy bien ¿Cómo se llama usted? Ricky Randazzo Ricky Randazzo 8 partidos de Argentina más la final Acá me hace un poco de ruido Porque el que sea campeón va a jugar 7 partidos Claro Exacto Pero bueno, hay un partido talico que es en la playa entre amigos Amistoso Un amistoso Con el ganador Ah, 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 ah Bueno Atención ¿Y cómo se puede comunicar con usted? Porque la verdad que es tentador, eh Ya hablé con falsos, le pueden llamar a él y que dice Ah, ok, ok Con 8 partidos Mirá No, lo que queríamos decir Un viaje de locos, en serio Vos le compraste a él, Carlito, ¿no? Tenés que tener mucho cuidado porque nosotros tenemos una investigación de un chanta Que le está vendiendo cualquiera y espero que no haya caído usted que está en casa En la garra de un chanta No, no, no Por eso quisimos traer a uno que por 300 pesos te hace ver los 8 de Argentina más la final Un regalo Así que Si usted le compró a este chanta que vamos a ver ahora Nosotros le vamos a dar los datos para que lo vaya a buscar Peligro, investigación, el tema es el estafatur El chanta que vende falsos paquetes al mundial A ver Peligro, investigación, presenta Abre, y choque ¡No! ¡Cosotos! 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 Estadura ¡Estadura Me saco 40 pesos Yo iba a hacer 40 países en un día Rompí el chanchito Todos los ahorros de mi vida 40 pesos Hoy te presentamos el caso de Matilio Carrapiccio, el estafatur. En una importante revista descubrimos un misterioso anuncio. Cumplí tus sueños, viajes la nutria. La producción se contactó con la supuesta agencia de turismo. Ya con el lugar y el horario pactado, fuimos al encuentro y observent con lo que nos encontramos. Parecidos, ¿no? Ahora se camufla con otro look, pero es el mismo Chanta Puffit. Sí, ¿qué tal? ¿Vos venís por la agencia de viajes? ¿Cómo te va? ¿Bien? Sí, bien. ¿Vos? Bien, recién casado, luna de miel, contame que estás. No, 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 quiero irme de vacaciones con amigos. Amigos, usted, con muchas propuestas interesantes. A la selección ahora Brasil viaja con nosotros. ¿En serio? En serio, sí. Recorra Europa en tres días. Atención. Dos ciudades, así es. Una locura. Desayuno y traslado gratis. ¿Nada más? Pecable. Y sí, y bueno, estamos viendo a Europa. ¿Y doce ciudades? Doce ciudades. En Luxemburgo, Madrid, Barcelona, Valencia, Belfast, Glasgow, Córdoba. ¿Qué es lo que se llama? Sí. Córdoba en Alemania. Córdoba en Alemania. ¿Dónde? Los labios de delincuente hacen que comience a cavar su propia fosa. Tour de la casa de Yayo Guriri, Villa María, Córdoba. Esto es económico, es muy divertido. 40 días son. Vine el club con Fernet. Y si pagás el contado, te roban la patita de la suerte. Acá te cocina, la mamá de Yayo te cocina, te muestra. El pibe este que labura en peligros incodificados, el borracho. Este es un tigre. Si te gusta acá nomás, tigre es maravilloso. 15 en 8, 3 días, en Bahía Firuletera. Bahía Firuletera. Es el tigre. Mirá lo que es la costa, mirá lo que es el mar. Eso no es tigre. Perdón, ¿por qué dice lo tigre? La nutria. El Caribe, eso. ¿Pero dónde queda? ¿A qué lado o acá? Ya estamos refaccionando. Estamos en una mano pintura, ya están poniendo a dejar de condicionar por plasma, porque se ven en el Mundial. Se pone más y más nervioso y trastabilla frente a nosotros. Una semana en Punta del Cho. Punta del Cho. La niña siempre, bueno, un viudo a Adelpha y Pablo Granada. Me encanta, ahí las trapezas, esas cosas. El pibe este que se fue a Ecuador, se metió, lo metió el hijo, lo metió a laburar en peligros incodificados. Esto, esto de acá la reina, solamente. Esto yo le vendía a Máxima. ¿A Máxima? Claro, yo la conoció gracias a mí. Yo le vendí el viaje. ¿En serio? Son reguetas. Ah, mirá. Se lo vendí el viaje y lo conoció el príncipe allá, en Andorra y en Luxemburgo. Ah, fue con ustedes. Sí, y San Andorra, Luxemburgo, Berlán y Rosario. ¿Cuánto sale esto? ¿Por persona? ¿Me hacés precio por cinco? Sí, a ver, cinco. Por cinco, si me lo señas hoy, te puedo hacer 50 pesos cada uno. 250 pesos por persona, cuatro países. Ya, la felicidad le ha dado la revista. Sí, sí, bueno, lo vi ahí. Matilio. Matilio. Él piensa que está ganando la pulseada, pero huye como un bambi de un león hambriento. Estos son los estafados. Y esto es un estofado. Tremendo, Diego. Bueno, 20 más, no. Perdón. ¿Perdón? No, perdón, no, no. Yo, durante todo el informe, para mí no es él. Para mí no es... Esta gente le hace mucho mal al país. ¿Cómo se llama usted? Ricky Randazzo. Esta es la gente que está cagando el país y hay que mandarlos al frente. ¿Qué pudrió? Perdón, perdón. A ver, a ver, a ver. Esta es una de las caras del señor. Esta no, pero no es él. Digo, se llama Ricky. No, 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 no. ¡Vamos! No, no, no. Ahí está. El despacho le está incodificado. El peligro está incodificado. Chicos, tengo que ir a Martín Pierro. Ahí no me lo compliquen. Me tengo que ir a cambiar. Me tengo que ir a maquizar. Tengo que ir a la peluquería. Chicos. Loco, ¿qué siempre me estafaste? ¿A dónde? ¿A qué era chiquito que me estafaste, loco? Tu viejo estafó todo y nadie hizo nada. ¿Qué es eso? Es caladura. ¿A qué? Perdón, 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 perdón. ¿A mí? Te estafaste vos. ¿Burrote, estafada? Yo agarré, me dijiste, dame 10 pesos. Yo te lo di, me dijiste, porque yo quería hacer una carrera de modelo. Devolvió todo lo que te robaste. ¿Eh? Devolvió todo lo que te robaste. ¿A usted qué le vendió? Y a mí 15 pesos. ¿Para qué? ¿Para ir a dónde? Y yo me prometió que iba a Italia, Venecia. Me robaste toda la plata del pack, tení 50 pesos y me devolviste el vuelto en patacones. ¡No! La vuelta al mundo, me dijiste a mí y me pagaste una cabecita la mano. Bueno, chicos, ¿cómo vos? ¿Me dejaste el fuera del mundial? Chicos, la mano no. ¡Agre! No, no, no. Chicos. Tengo que ir a Martín Piedra. Muchachos, no. ¿Quién, madrón? No, 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 bueno, bueno, bueno. ¡Rosti! 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 Chicos, se pudrió ese gran agarrado. Parece que lo han agarrado. ¡Chifle, chifle! Parece que van a hacer justicia por mano propia. Está correcta. Van a hacer justicia por mano propia. Están tratando de recuperar su dinero. El estafador, el estafatur. Vamos a intentar solucionar esto. En el próximo bloque veremos qué pasa con el estafatur. ¿Qué pasa, Matilio? ¿Todo bien ahí? Ahí está todo bien. Bueno, el corte. Y en el próximo bloque intentamos descifrar qué está pasando. 16 minutos para las 4 de la tarde. Cortes ya venido con mucho más. Feliz. Sí. Feliz. Ah, ah. Ya volvemos. ¡Chifle, chifle! No te muevas, chifrudo. ¡Los gritos sin codificar! ¡Aquí están los palmeras! ¡Sí! ¿Cómo anda usted? Está arriba. Viene para rimar, ¿eh? Con los palmeras, ¿eh? ¡Bienvenidos los palmeras! ¡Bien! ¡Bien! Este grupo santafesino que está cantando conmigo en esta peña querida. Recorrieron Argentina y también muchos países lo conocen hasta los cuises. A este grupo los palmeras, disfruté de la cumbre que es argentina. ¡Argentina! 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 Bueno, sabrás y entenderás que no rima pero le pone mucha pasión y mucho huevo. Bueno, ¿cómo andan los muchachos? ¿Bien los muchachos? Bien, bien. ¿De dónde vienen? Estamos trabajando aquí en Buenos Aires, así que desde el jueves con muy buena repercusión. Han hecho el teatro de Ituzaingo anoche. Y él viene a colación de que voy a estar yo el sábado que viene ahí. ¡Muy bien! ¡Bien! Yo voy atrás de ellos, me dejan el teatro calentito y me mando yo. Abren los palmeras, una semana van los palmeras y después va usted. Y también va a estar recorriendo Chaco, Corrientes la semana que viene. La semana que viene vamos a estar en Corrientes, vamos a estar en Chaco. Un saludo grande para toda la gente del Chaco y de Corrientes. ¡Muy bien! Cachito de los palmeras. ¡Con nosotros! Caíste, eh. La verdad que... Aquí está Cacho de los palmeras. ¡El auténtico! ¡El auténtico! ¡Ven, Cacho! ¿Cómo andas? Bien, bien, bien ¿Estás tranquilos? Vení cachito Están clonados Bien, bien ¿Cómo andas? Bien, bien ¿Estás por eso? Espectacular Espectacular ¿Dónde estuvieron ayer? Ayer estuvimos, bueno Estuvimos el mañana Mirá, hacemos con Alacrán Y con el escribano Un show en San Justo No, no, ayer no estuvimos Estuvimos en Colonia En Colonia Ah, sí, claro Estuvimos en Go También Entró a hospital Bueno, me aguantan Porque llegó un hermano Llegó un hermano de ustedes No, hay dos y tres Aquí está Aquí está El hermano Qué hermoso Señores, se va el trío de Gira La semana que viene Los muchachos pueden acompañar Obviamente Sí, sí, sí Estamos todos El trío Los Polacos Polacola Sí, Polacola Polacola Sí Polacola Bueno Vamos a sentarnos aquí A la mesa de la peña Van a cantar juntos En un ratito Bueno, cómo andan los muchachos Me decía Que estuvieron de gira Alacrán Sí Tiene algo para contarle A los muchachos Cómo no Buenas y santas Acá dan préstamos familiares Sí Bueno, préstame a tu hermana Eso me hace acordar Ahí va Ahí va Eso En mi palo Había un señor Que es chingolo Le decían Chingolo Le gustaba tocar mucho El acordeón El mandoñón Y se pasaba todo el día Tocando en la casa Y la mujer le dice Chingolo Escuchame Aflojame un poquito Te vas de algún lado Porque ya va a mantener Cansado todo acá Bueno, vieja Me voy al club Se va al club Pide permiso Ahí le dice Sí, sentate ahí El bufé El billar Sentate al lado De la puerta del baño A ver Se puso a tocar Todo Se va a la noche Cansado de tocar Llega a la casa Dice Hola, vieja Hola Le da un beso Dice Qué olor a choto Que tenés Ahí va Chicos Ahí va Ahí va ¿Qué creen? Mujer Si la gente que sale del baño Dice Muy buena, chingolo Es muy bueno Buen provecho Ahora viene la de Georgia ¿Van a hacer algo acá sentadito? ¿Eh? Cachito A ver A ver A ver la palmera A ver qué le dice Por esto Es sencillamente sentido Le dice Una sola lágrima Derramó Roberto Sobre la tumba De su hermano muerto Una sola lágrima Derramó Roberto Sobre la tumba De su hermano muerto Una sola lágrima Derramó Roberto Porque Roberto Era tuerto Es muy bueno Cachito A ver Contánoslo alguna Chicos Había dos caníbales Dos caníbales En un bar Y entra una Una chica Una chica manquita Le faltaba un bracito Entonces uno le dice Mirá qué linda Que está la manquita Y el otro caníbal Le dice No la mirés más Que me la estoy morfando yo Es muy bueno Bueno Cachito ¿Pueden tocar algo Los palmeras aquí? Un clásico ¿Podemos hacer algo? ¿Qué pasa? Que no sabemos qué hacer Ah, no saben qué hacer ¿Qué podemos hacer? Porque están medio No lo escuchamos todavía El alemán Ah, no Pero nosotros sí Ya estamos cansados Los palmeras Vamos Vamos Algo alemán Algo una cumbia Una cumbia A ver, a ver, a ver Una cumbia Una cumbia Una cumbia Una cumbia Un encambre de estrellas Y la luna plateada Y las zonas del mar Con su luz salpicaba Sobre el mar Divisé Divisé una cumbia Y al sonar de tambores Sobre el agua giraba La pareja de estrellas Con esperma llevaban Carrusel de colores Parecía la cumbia Y de pronto surgió Una reina esperada Era Marta la reina Que mi mente soñaba A sus pies vi la luna Las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta Las palmeras cantaban Era Marta la reina Que mi mente soñaba Carrusel de colores Parecía la cumbia Parecía la cumbia Parecía la cumbia Impres��는 No, no Orlando Orlando Aguilar No, no Los palmeras Aguante la gente De Colón Aguante Buckley Aguante Sabalero Que mi alma Lluna Linda ¡Linda! ¡Fue la tierra con mi alma! Muy buena. Nos preparamos para el cierre con Los Palmeras. Te digo a ti que ya podés conseguir el disco de Peligros 5 y pegar en toda la disquería del país y tiendas digitales. Y ahora van a cerrar Los Palmeras con nuestro cacho. Quiero mostrar también el disco que nos ha traído Cacho del Hijo. Mirá, Astro Bonzo de Cristian. ¡Astro Bonzo! Nos ha traído su disco. Señoras y señores, Los Palmeras con... ¡Marta Ford! Cacho y Cachito. Cacho y Cachito. ¿Cuál es Cachito? Este. Señoras y señores, Los Palmeras el bombón asesino. ¡Bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mimimim! Esa se agita, toda noche mueve la cinturita La limpa con una bollera cortita, el meneo la levanta todita Ella es bonita, baila, mueve, se menea, se excita Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que rita Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón piel latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve, se lea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable Es como el bombón Los palmeras Esa se agita, toda noche mueve la cinturita La limpa con una bollera cortita, el meneo la levanta todita Ella es bonita, baila, mueve, se menea, se excita Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que rita Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve, se lea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable Es como el bombón Es como el bombón ¡Ey! Para por tu cielo Y el ojo Y la lema ¡Ey! Los palmeras Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento ¡Ey! Los palmeras A beber el bombón y lo mueve, se lea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masquitable Es como el bombón ¡Bombón! 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 ¡Bien! Los palmeras Cacho y Cachito Los palmeras Bombón asesino Gracias muchachos, muchísimas gracias Para Cacho y para Cachito, muchísimas gracias Ricardo, qué presentación, ¿eh? Qué presentación Fantástico Y aprovechamos para mandarle un saludo al Perito Moreno que se está por romper Bueno, gracias a todos, nos reencontramos mañana en la medianoche de Peligro Mundial Muchas gracias, gracias a los palmeras, gracias a ustedes por estar ahí Nos reencontramos mañana en la medianoche haciendo Peligro Mundial Chau Hasta mañana ¡Bombón! 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 ¡Bombón!